Ahora sí, llega un momento donde vamos a hablar de un tema muy, pero muy serio y delicado con el Dr. Santelice Vila, que aprovecho para saludarlo y darle las buenas tardes. Bienvenido, Dr. Santelice. Buenas tardes, Manny. Gracias otra vez por la invitación. Ya me hacía falta estar en la salita de las estrellas, como dice Quindy. Este programa es suyo, Dr. Santelice, y debo significar y destacar que el tema de hoy es un tema que el público todavía no lo maneja, pero que está haciendo muchos estragos, que son lo que es la negación de visa y ahora su nueva sección, que yo quiero que sea usted que me amplíe más y me detalle más sobre este importante tema. Sí, mira, Manny, tú sabes que se da con mucha frecuencia en la práctica las negaciones de visa de no inmigrantes, las que yo le llamo visa NE, y esto se debe a la sesión de la política migratoria norteamericana que estableció que está puesto en vigencia desde el 2008, pero aunque está puesto en vigencia desde el 2008 hasta la actualidad, hay mucha gente que desconoce, que no sabe, pero ¿por qué me negaron la visa? Si yo tengo esto, si yo tengo lo otro. Yo llevé que se dio cuánto en una cuenta de banco. Sí, y ¿por qué a fulano, que es un pobre diablo, se la dieron? Todo eso tiene una explicación, pero resumiendo el tema para que el mensaje llegue a los televidentes, esto se debe a que el Congreso de los Estados Unidos en el 2008 tuvo una alta estadística de los dominicanos y de los latinoamericanos, pero especialmente de los dominicanos, que solicitaron visas de no inmigrantes, les fueron aprobadas y se quedaron en Estados Unidos. Incluso, perdón, los dominicanos no participan de la lotería de visas en los Estados Unidos, de la lotería de visas de residencia. Eso es un tema un poquito divorciado, al tema que estamos tratando ahora. Es divorciado, pero cuando se quedan, esa podría ser una opción para usted legalizarse. Exactamente, pero donde yo quiero llegar, y es donde la gente se va a sorprender, la gente que está viendo este cemento ahora, es que antes de que la persona vaya al consulador, la visa está negada. ¿Antes de ir? Sí, porque la ley le ordena al oficial consular negar la visa proveniente, hacer toda la solicitud de visa proveniente del Caribe, especialmente de la República Dominicana, y esto se debe a la siguiente explicación, como le decía. En el 2008, el Departamento de Estado de Seguridad de los Estados Unidos tuvo una alta estadística de la cantidad de visas aprobadas de no inmigrantes provenientes de la República Dominicana, de personas que solicitaron visa de paseo, pero se quedaron. Entonces, ¿qué hacía el dominicano? Bueno, yo te pido una visa de paseo, no te violo ninguna política migratoria de tu país, pero yo me voy a quedar. Pero también se quedaban sin violarle la política migratoria de ellos, porque yo te entraba legalmente a tu país, me buscaba un americano, una americana, me casaba y me hacía los papeles. ¿Qué pasa? Estados Unidos, al darse cuenta de este fenómeno que estaba sucediendo... Estadístico. Estadístico, de forma alarmante, puso la sesión de 14B. Estados Unidos tiene dos tipos de visa, básicamente, visa de inmigrantes y visa de no inmigrantes. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hacía el latinoamericano, especialmente el dominicano? Te pido la visa de paseo, que hay menos papeles, hay menos trámites, pero me voy a quedar por las razones que yo te expliqué hace unos segundos. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos puso en vigencia la 214B, que trae una presunción. Esa presunción le dice al oficial consular que toda la visa de no inmigrantes que sometan solicitudes del Caribe, República Dominicana, Colombia y ciertos países del UNASUR, es con la intención de quedarse. Entonces, esta presunción se la establece la ley norteamericana al oficial consular y le manda a negar la visa de entrada. Antes que tú llegues al consulado, está negada. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde empieza el juego? Dice Calante, si me dan un día no vuelvo más. Pero, ¿dónde entra el juego, entonces, de cómo aprobarla? ¿Qué pasa? El oficial consular agota la entrevista con el solicitante para ver si la presunción que el legislador norteamericano le ha puesto en su ley se cumple. Entonces, esta presunción es una tarea de todo solicitante de visa de no inmigrante romper esta presunción que la ley norteamericana le ha establecido a los oficiales consulares. Y esta presunción se rompe con arraigos familiares, laborales, económicos, sociales, cualquier elemento que lo haga el país. Y hay un concepto muy errado de los dominicanos y es que el dominicano piensa que para ella pedir visa a norteamericanas hay que tener dinero y es un error totalmente... Garrafal. Garrafal, garrafal. Por eso es que tenemos personas, hay una voz cantante en la calle diciendo que a fulano le dieron una visa, pero eso es un problema de años. Pero, y óyeme, y a Santa Lisa que tiene esto y aquello, o a Capellana que tiene esto, que trabaja en tal canal, se la negaron. Todo depende de la aplicación de lo bien o mal que esté sometida. Porque lo que busca el oficial consular cuando entrevista a una persona es una coherencia. Es que si usted le dice en el formulario de ese guión 160 que son 15 días, son 15 días. Es una armonía. Una coherencia. A él no le importa que si usted tiene dinero o no tiene dinero porque Estados Unidos tiene 10 veces más que uno. Lo que yo busca es, ok, tú me estás pidiendo una visa de no inmigrante. Bueno, entonces demuéstrame que tu intención es temporal. Porque Estados Unidos no le importa si usted se va a quedar a vivir allá o va de paseo. Pero si usted se va a quedar a vivir allá, entonces pídeme la visa correcta. ¿Qué es? Entonces, la sección 2-14B es muy usada. Todo el que le ha negado la visa que está viendo este segmento, si hace memoria, el oficial consular le entrega un papelito que dice que la visa es negada por la 2-14B. Pero me voy un poquito más lejos también. Se da en la práctica porque lo he visto con cliente mío de personas que sí califican, se la niegan. Y el consulado norteamericano, todas las visas que son negadas. ¿Cuál es la explicación entonces que ellos dan eso? Ellos no dan explicación, ellos le pasan un papelito. El papelito, mucha gente, la gente lo bota, lo coge de cualquier cosa. Le da, o sea, bota el papelito. Pero el papelito dice, su visa de no inmigrante, categoría tal, fue negada por la sección 2-14B. Entonces, cuando me llega una persona a mi despacho, mayormente con una negación de visa, yo siempre le pregunto, ¿le dieron el papelito? Déjeme el papelito. Pero otro punto que también no quiero que se me pase por alto es que todas las visas que son negadas son revisadas por un oficial consular superior. Entonces, se da el caso, el siguiente ejemplo. Tú no hay dos personas que han tenido una negación anterior, van una segunda, una tercera vez, y cuando está en la entrevista consular, le dicen, oh, pero el oficial no me preguntó nada. Yo lo he escuchado. Y me la aprobó. ¿Por qué? Porque anteriormente esa visa de esta persona fue negada, fue revisada por un consul de mayor rango, un consul senior, le llaman, vio que esta persona sí aplicaba, pero el oficial junior, que son los novatos, hizo una mala evaluación de la entrevista. Entonces, le pone una notita. Cuando esta persona vuelva, si su estatus, si su perfil es muy parecido al actual, aprobarla automáticamente. Son cosas que no saben las personas. Una pregunta, entonces, ¿existe un departamento que reevalúa esos casos que ya han sido negados? Sí, pero de manera interna, porque la política norteamericana no acepta apelaciones de negaciones de visas de no inmigrantes. Bueno, que no son apelaciones, se llaman recursos de revisión, que es lo que existe en caso de peticiones. Pero, entonces, ellos lo que hacen es que no importa las veces que te la hayan negado, siempre ahí, siempre se puede volver a solicitar. Yo tomé un caso casualmente en esta semana de una persona que sí calificaba, que sí calificaba, porque yo lo que hago en una consulta, Manny, es que yo evalúo a la persona. ¿Cuáles son los puntos que usted toma en cuenta? Lo primero es que yo le doy un examen de dos páginas. O sea, que es un tipo de examen, un tipo de cuestionario. Evalúa a la persona su perfil socioeconómico, familiar, financiero. Le digo, a mí no me mientan, dígame la verdad, o sea, ¿por qué usted va? O sea, yo trato de edificar a la persona. ¿Le han dicho a usted, no, yo lo que me quiero es ir de aquí? Sí, sí. No, mire, doctor, yo lo que me quiero es ir, pero vamos a disfrazar. ¿Y usted entonces le ayuda a gestionar una visa adecuada? Yo le doy, porque como profesional yo no me puedo volver cómplice de una mala actuación de un cliente. Al cliente se le perdona, pero al abogado no. Entonces yo como abogado lo que hago es, bueno, su intención es esta, está equivocada. Ahora, si su intención real es irse por tal y tal motivo, Estados Unidos tiene 65 tipos de visas diferentes, y yo le sugiero esto. Hay personas que yo le he dicho, ni se moleste en pedir la visa porque se la van a negar. Entonces, ¿cómo fue el caso que usted decía que pasó esta semana? Una persona, un cliente que me llegó, que un VP de la NBA le extendió una invitación para un juego de la NBA, y la persona sí tiene arraigos que lo atan al país. Casado, tiene hijo menor de edad, tiene un buen trabajo, mueve mucho dinero. Esa carta que vale mucho. La NBA le envió una carta firmada por el vicepresidente de la NBA que él quería que ellos tuvieran, que él estuviera como invitado especial. Y tanto los equipos deportivos de la NBA, de la pelota, ellos hacen invitaciones frecuentemente a personalidades que ellos entiendan que quieren invitar. Entonces, el oficial consular, casilla 38, hasta me grabé la casilla, que entrevistó a esta persona, no le pidió ningún papel. Y le dijo, no, 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 usted no califica. Y el cliente me dijo, pero le puse una pregunta. Usted no ha revisado los papeles que yo tengo acá. Yo tengo una carta de invitación de la NBA, del vicepresidente de ese equipo que quiere que yo vaya a exportar y tal cosa. Déjeme verla. Le pidió la carta y el oficial del consular se puso a Tagago. Dijo, bueno, si usted quiere, haga otra cita para que le caiga a otro compañero mío, a ver si se la aprueban. Pero no, 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 se manejó mal. ¿Qué pasa? Yo le dije a esa persona cuando me llamó, me dijo, mira, doctor, me pasó tal y tal cosa. Dije, bueno, a partir de una negación, yo recomiendo que esperen seis meses. Pero aquí hay una mala evaluación del oficial consular. Si usted quiere, vamos a someter otra vez la aplicación. Deme el número de casilla que le fue entrevistado. Me dio, fue la 38. Entonces, yo voy a trabajar otra vez su aplicación, pero voy a trabajar la refutación de la actuación y de la evaluación que hizo ese oficial consular, que está muy errónea. ¿Por qué esa negación va a ser revisada? ¿Y obtuvo algún resultado o todavía está en proceso? Casualmente eso fue ayer. Estoy esperando que el cliente después se decida, porque obviamente eso cuesta dinero. Hay que volver a pagar el impuesto al consular. El abogado tiene que volver a trabajar. Tengo que trabajar una refutación. Tengo que refutarle al consulado bajo la política migratoria de ello, la ley de ello, ¿por qué ese oficial no debió rechazar ese visado? En materia migratoria, especialmente en migración estadounidense, es un mundo, es un océano. Por eso que yo les recomiendo a las personas, consúltense. Cuando un abogado que se respeta y se vaya a consultar, no es para quitarle menos o más dinero, sino es porque es una falta de ética que un abogado en cualquier materia coja un caso, por más fácil o difícil que sea, sin agotar una consulta previa. Y con este ejemplo cierro el tema de hoy. Por ejemplo, un médico veterano que está cansado de hacer operaciones de apendicitis. Lo hace con los ojos cerrados y hace operación. Pero ese médico veterano no te pone la mano si no te consulta ni te manda hacer análisis. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago en mi consulta y todas las personas que han ido allá a mi despacho, inclusive talento de este canal, de este programa, saben cómo yo trabajo. Sí, saben. ¿Pero tú no sabes? Saben cómo yo trabajo y saben qué es lo que se hace. Y yo tengo una política mía que yo digo, hasta que yo no vea con mis ojos que el cliente está satisfecho, que está edificado, yo no lo dejo ir. Bueno, yo súper contento y motivado de que usted haya participado con nosotros y nos haya expuesto a ese tema tan interesante de lo que es una negación de visa a través de esa sección. De la sección 2-14B. 2-14B. En pantalla salen mis redes sociales. Teléfonos. No para que me hagan preguntas gratuitas por WhatsApp a las 2 de la mañana, como ya me ha pasado. Sino para hacer contacto breve y coordinación de citas. Bueno, a nombre...